Esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar. Brichará, brichará sin cesar. Toma hermano esta luz, yo la haré brillar. Toma hermano esta luz, ya la tu brillar. Toma hermano esta luz, hazla tu brillar. Brichará, brichará sin cesar. Muy buenos días queridos vecinos, vecinas del barrio. Estamos reunidos en este domingo para celebrar finalmente la misa de la Pascua de Resurrección, para celebrar con alegría que Dios venció la muerte. Lo hacemos acá, gracias a Urbana TV, desde la Parroquia Cristo Obrero para poder seguirlos acompañando espiritualmente en este tiempo de cuarentena que se prolonga, pero en el cual queremos seguir celebrando y compartiendo la alegría de nuestra fe. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Dios que se derrama en esta Pascua esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Tú que venciste a la muerte, Señor, ten piedad. Tú que eres la luz que ilumina nuestras oscuridades, Cristo, ten piedad. Tú que eres la alegría y el consuelo del mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre, a Él, sea la gloria, a Él, sea la gloria, aleluya, amén, aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo, gloria a Dios, gloria al Hijo, a Él, sea la gloria, aleluya, amén, aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo, a Él, sea la gloria, a Él, sea la gloria, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya. A Él, sea la gloria, amén. Oremos, Dios nuestro que hoy has abierto para nosotros las puertas de la eternidad, por la victoria de tu Hijo unigénito sobre la muerte, te pedimos que quienes celebramos la resurrección del Señor, por la acción renovada de tu Espíritu, alcancemos la luz de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, tu Hijo que es Dios, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles Pedro, tomando la palabra, dijo, ustedes ya saben que ha ocurrido en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicaba Juan. Como Dios ungió a Jesús de Nazaret, con el Espíritu Santo, llenándolo de poder, Él pasó haciendo el bien y sanando a todos los que habían caído en poder del demonio, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en Jerusalén, y ellos lo mataron, suspendiéndolo de un partíbulo, pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió que se manifestara no a todo el pueblo, sino a testigos elegidos de antemano por Dios. A nosotros, que comimos y bebimos con él, después de su resurrección, y nos envió a predicar al pueblo y a testiguar que él fue constituido por Dios, juez de vivos y muertos. Todos los profetas dan testimonio de él, declarando que los que creen en él, reciben el perdón de los pecados en virtud de su nombre. Es palabra de Dios. Te alabamos Señor. Bendecirá el Señor en todo el tiempo, y mi boca no cesará de alabar hoy, mi alma se enorgullece en el Señor. Bendecirá el Señor. Bendecirá el Señor, que lo voy a los humildes y se alegren. Preven que bueno es el Señor, hagan la prueba y veanlo Dichoso aquel que busca en el refugio Preven que bueno es el Señor, hagan la prueba y veanlo Dichoso aquel que busca en el refugio Ahora vamos a escuchar el Evangelio de Jesús Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya El Señor está con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan El primer día de la semana de madrugada Cuando todavía estaba oscuro María Magdalena fue al sepulcro Y vio que la piedra había sido sacada Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo Al que Jesús amaba Y les dijo Se han llevado del sepulcro al Señor Y no sabemos dónde lo han puesto Pedro y el otro discípulo salieron Y fueron al sepulcro Corrían los dos juntos Pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro Y llegó antes Asomándose al sepulcro Dio las vendas en el suelo Aunque no entró Después llegó Simón Pedro Que lo seguía Y entró en el sepulcro Vio las vendas en el suelo Y también el sudario Que había cubierto su cabeza Este no estaba con las vendas Sino enrollado en un lugar aparte Luego entró el discípulo Que había llegado antes al sepulcro Él también vio y creyó Todavía no habían comprendido Que según la escritura Él debía resucitar de entre los muertos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Queridos vecinos y vecinas del barrio Felices pastos En este domingo Estamos celebrando La Pascua La Pascua de resurrección Jesús resucitó Jesús no está más en el sepulcro Como nos muestra en el Evangelio Le ganó a la muerte Le ganó al pecado Le ganó al dolor Jesús no está muerto Jesús está vivo Vivo entre nosotros Para darnos una vida nueva Y dónde está Jesús Podríamos preguntar En estos tiempos difíciles Dónde está Está entre nosotros Está aquí Está presente Y justamente En este tiempo especial de la pandemia Jesús nos está dando la oportunidad A una nueva vida A cambiar nuestro corazón A convertirnos A tener una vida nueva A empezar a vivir más como una comunidad A ayudarnos unos a otros Ser todos más hermanos y hermanas Ahí está esa vida nueva Que se está gestando En esta pandemia Donde tiene que reinar la solidaridad Al ayudar a un abuelito Al quedarnos en casa Y no salir Al cuidar A nuestros hijos Al ponernos al servicio De aquellos que necesitan Está generando Una vida nueva Jesús aprovecha Este momento Difícil Para luego triunfar Y darnos la oportunidad Una vida nueva La cruz Que ayer Era la muerte De la cruz Vino la vida Jesús resucitó Esta pandemia Que estamos viviendo Vendrá una vida nueva Nos tiene que cambiar La vida a todos Jesús nos está dando Esa oportunidad De cambiar Nuestro corazón Nuestro modo de vivir De actuar De vencer Nuestros individualismos Nadie se salva solo Nos dijo el Papa Francisco Hace unos días Nos salvamos en comunidad Porque Jesús Y la Iglesia Son una familia Y una comunidad Y cuando una comunidad Se une Para servir Para ayudar Para acompañar Entonces nos salvamos todos Y esto implica Y esto implica Tener una vida nueva Por eso hoy a Jesús Le decimos Regalarnos esa vida nueva Esa vida nueva Que nos ayuda a servir A ayudar A rezar A comprender A comprender A vencer A vencer Nuestros egoísmos Nuestras cosas Individuales En el pensar En los demás Ayudamos Señor A que esta vida nueva Que nos da Nos haga mejor Para los demás Para nuestra familia Para nuestro barrio Para nuestra patria Eso le tenemos que pedir A Jesús resucitado Para eso Él murió en la cruz Y resucitó Para derrotar Todas esas cosas malas Que muchas veces Están en nuestro corazón Y cuando el amor Es más grande Que la muerte Como dice Jesús Cuando el amor Es más grande Que el odio Cuando el amor Es más grande Que la individualidad Cuando el amor Es más grande Que tantas otras cosas La vida no es así El amor de Jesús Fue tan grande Que venció el pecado Y la muerte Y nos da una vida nueva Que ese amor de Jesús Hoy esté en nuestro corazón De todos nosotros En el tuyo Que estás mirando la tele En el que está en tu casa En el que nos acompaña Mirando también Por las redes sociales Todos Todos Hoy Jesús Nos regala la vida nueva Del amor Que es la Pascua Y nos regala esa vida nueva Para vivir mejor Y servir mejor a los demás Por eso damos gracias a Dios Porque Él está ahí Entre nosotros Vivo y presente Él ya ganó Él ya venció Y nosotros también Venceremos Y ganaremos Pero sólo con Él Sólo en comunidad Sólo caminando Juntos Nunca solos Que el Señor Nos ayude a descubrirlo En esta Pascua Así como lo descubrieron Estas mujeres Y estos apóstoles Que estaba vivo Que nosotros también Podamos descubrirlo Bien vivo En nuestros corazones Nuestra familia Pero también En nuestro barrio En Jesús Presente En cada uno Y en cada una Que están sirviendo Con amor a los humanos Esta es la verdadera Pascua La que transforma La vida de las personas No es una película No es un recuerdo Es una realidad Hoy tenemos Esa gran oportunidad En esta Pascua De una vida nueva Verdadera Y comprometida Y hecha a carne Sólo resta a nosotros Dejar que el Señor Nos la regale Que entre En la nuestra Que la transforme Y entonces vamos a poder Ser mejores Vamos a ser Ni mejor al barrio Vamos a acompañar A los que tenemos Que acompañar Vamos a vivir Nuestra fe Nuestra vida cristiana De una manera concreta Y demostrarle A aquellos Que estaban Sin esperanza O que están Medio preocupados Con todo esto Que vivimos No tengas miedo Jesús ya está vivo Ya venció Y nosotros Venceremos Con él Que así sea Que así sea Vamos a derramar La bendición De Dios Sobre este agua Con la cual Queremos pedir A Dios Y como decía El Padre Nos dé una vida Nueva En medio De esta Pascua Y en medio De esta situación Que juntos Estamos saliendo Adelante Dios Padre bueno Fuente De toda bendición Derramá tu gracia Y tu poder Sobre esta agua Para que ella Sea fuente De vida Y de fortaleza Por Cristo Nuestro Señor Amén Y ahora Vamos a renovar Juntos Como hacemos En cada Semana Santa Nuestra fe En vez de Rezar Como hacemos Cada domingo El credo Vamos a renovar Las promesas Bautismales Por eso les pregunto Desde sus hogares Para renovar Esta fe cristiana ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra? Si Creen ¿Creen en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Y que descendió A los infiernos Resucitó Entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha A Dios Padre Para interceder En favor nuestro? Si Creen ¿Creen en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna? Si Creen Esta es nuestra fe Nuestra hermosa fe cristiana Que nos alegramos De profesar En Cristo Nuestro Señor Amén Tu agua bendita Mi esperanza Y mi amor Tu agua bendita Y mi amor Renueve Mi fe Mi esperanza Y mi amor Tu agua bendita Y mi amor Renueve Mi fe Mi esperanza Mi esperanza Y mi amor Mi esperanza Vamos a presentar a Dios Nuestras intenciones Quiero que nos unamos todos juntos Para ofrecer esta misa Por nuestros deseos Y vamos a responder A cada intención Te lo pedimos Señor Te pedimos Señor Dios nuestro Por toda la iglesia Extendida por el mundo entero Para que podamos dar una respuesta Desde la fe La caridad Y la esperanza A esta situación tan particular Que estamos viviendo Oremos Te lo pedimos Señor Por el mundo entero Y todos los que dirigen Las decisiones políticas Para que puedan sentir Con el corazón Lo mejor Para los más vulnerables Para los más atacados Y marginados Oremos Te lo pedimos Señor Pidamos por nuestra patria Y nuestros países vecinos Por los países donde están Nuestros seres queridos Para que la bendición de Dios Los proteja de todo mal Les conceda paz y salud Oremos Te lo pedimos Señor Pidamos por nuestro barrio Y por todos los barrios humildes Donde estamos trabajando Y esforzándonos juntos Para poder acompañarnos Para poder en la solidaridad Salir adelante Oremos Te lo pedimos Señor Y por las intenciones De cada uno de ustedes Que desde su casa Se unen a esta santa eucaristía Del domingo Para que Dios Escuche sus oraciones Y les conceda fuerza Gracia y bendición En esta época Oremos Te lo pedimos Señor Escucha Padre Estas intenciones Y todo lo que tenemos En nuestro corazón A ti te lo presentamos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El altar del Señor Vamos con amor A entregar al Señor Lo que Él nos dio Padre traemos Hijo de Dios Para la mesa Que nos preparó Y nos traemos Y nos traemos Viña de Dios Para la fiesta De la comunión Al altar del Señor Vamos con amor A entregar al Señor Lo que Él nos dio Oremos Oremos hermanos Para que este sacrificio Que es mío Y ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la valza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Oremos Padre Santo Exultantes de alegría Y gozo pascual Te ofrecemos Este sacrificio Por el admirable Por el admirablemente Renace Y se nutre la iglesia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Glorificarte siempre Señor Pero más que nunca En este día En que Cristo Nuestra Pascua Ha sido inmolado Porque Él es el verdadero Cordero Pascual Que quitó el pecado Del mundo Muriendo Muriendo destruyó Nuestra muerte Y resucitando Restauró la vida Por eso Con la fusión Del gozo pascual El mundo entero Está llamado A la alegría Junto con los ángeles Y los arcángeles Que cantan Un himno a tu gloria Diciendo Sin cesar Dios del universo Santo es el Señor Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Hosana en el cielo Hosana en las alturas Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana en las alturas Bendito el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El mismo Cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor mío Y Dios mío Señor mío Y Dios mío Señor mío Y Dios mío Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Padre Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Señor mío Y Dios mío Señor mío Y Dios mío Este es el misterio De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Extendida por toda tierra En el día Que tu Hijo Resucitó Y venció la muerte Y el pecado Con nuestro querido Papa Francisco Nuestro Obispo Mario Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llevarnos a la perfección Por el amor Acordate también De nuestros hermanos Que murieron En la esperanza De la resurrección Especialmente En este día Pedimos por todos Nuestros seres queridos Que ya han partido Y esperan La resurrección final Y de todos los Que han muerto En tu misericordia Recibilos con amor En tu casa Ten misericordia De todos nosotros Con María la Virgen Madre de Dios Y Madre nuestra Virgencita de Luján Con los apóstoles Y mártires Nuestro Padre Carlos Y todos los que vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesús Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos Por los siglos de los siglos Amén Recemos juntos Unidos Desde la parroquia Desde sus casas Como Cristo nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Padre Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu gracia Vivamos libres de pecado Y protegidos De toda perturbación De toda enfermedad Mientras esperamos juntos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesús Que les dijiste a los apóstoles Mi paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino nuestra fe La fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Amén Música De nosotros Amén De nosotros De nosotros Coné lo de Dios Coné lo de Dios Que quitan el vencado Del mundo En piedra de los tronos, en piedra de los tronos. Corredor de Dios, corredor de Dios, te invitas el pecado del mundo. Corredor de Dios, corredor de Dios, te invitas el pecado del mundo. Felices los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Gracias por ver el video. Señor, toma mi vida nueva, hace de que la espera, y hace años en mí. Estoy muerto a lo que quieras, importa lo que sea, llámame a servir. Déjame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Oremos. Oremos. Señor Dios, protege paternalmente a tu iglesia con amor incansable, para que renovada por los misterios pascuales, llegue a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Les recordamos que vamos a seguir celebrando la misa por Urbana TV todos los domingos, durante durante toda esta pandemia. Aquí el presidente anunció, seguimos por lo menos hasta el 26 de abril, de esta manera, cuidándonos unos a otros. Entonces, vamos a seguir transmitiendo la misa cada domingo, celebrando juntos con alegría, ahora la Pascua. ¿Sí? Por eso, queremos avisarle, para que, bueno, sigamos cuidándonos todos en nuestras casas. Cuidemos a los más viejitos, a los más ancianos, los que están enfermos, más frágiles. ¿Eh? Y cuidémonos entre todos. Así que, gracias a Dios, vamos a seguir transmitiendo la misa para que podamos compartirla. Ahora le vamos a rezar a la Virgen y luego le vamos a pedir a ustedes que desde sus casas preparen un vasito, una jarra con agua, una botella y la tengan ahí frente a la tele. ¿Eh? Porque al final de la misa, cuando recibamos la bendición con la reliquia del Padre Cario, vamos a bendecir también esa agua. Para que ustedes en sus casas puedan bendecirse unos a otros, bendecir la casa, el santuario que tenemos en la casa, con esa agua nueva de la Pascua. ¿Sí? Así que, rezamos a la Virgen y luego bendecimos con la reliquia del Padre Mujica, en la bendición final, el agua que vamos a bendecir nuestras casas. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Señora del Padre Mujica, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Ruega por nosotros Ruega por nosotros Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y como decía Guille Vamos a bendecir sus hogares Y el agua que acercaron Ahí a la televisión o que tienen en sus manos Que Dios bendiga ese agua Para que puedan bendecirse unos a otros Que los bendiga el buen Dios Bendiga el agua, sus vidas y sus hogares El que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén Habiendo celebrado la misa Podemos quedar en paz Demo, gracias a Dios Te voy a contar Una noticia De poder luchar Contra la injusticia Te quiero pedir Que salgas corriendo Para ayudar Hay que estar sufriendo La vida como viene Vamos a recibir Y dar al que no tiene esperanza La fuerza para mí No puedes quedar No puedes quedar No puedes quedar Y tu corazón cruzado Y solo estás Hay que estar tirado Con mucho cariño Tienes que acercarte Tal vez que podés Salir adelante La vida como viene La vida como viene Se ha recibido Y dar al que no tiene esperanza La fuerza para vivir No te olvide ¿Quién te acompaña? María y Jesús Que yo no te caiga a la Portugal, que es la gran familia, que la vida viene y hay que recibirla. La vida como viene, se recibió y da que no tiene esperanza, la fuerza para vivir.